Y de la leyenda viviente, tu chaparro de oro Como amigo me ha dicho, te aviso cuando lo querés No creas lo que me dices, hasta ver con mis ojos Tienes que tener cuidado, pueda que sea verdad Recuerda que yo erigüé, si acepto lo que dices Recuerda que yo erigüé, si acepto lo que dices Y de pronto, yo la veo, a mi amada ahí Y me voy, a mi casa, salvo un área más Me cuelga y me deja, no quiero seguir sufriendo Me cuelga y me deja, no quiero seguir sufriendo Me cuelga y me deja, no quiero seguir sufriendo Disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo Como amigo me ha dicho, te aviso cuando lo querés No creas lo que me dices, hasta ver con mis ojos Tienes que tener cuidado, pueda que sea verdad Recuerda que yo erigüé, si acepto lo que dices Recuerda que yo erigüé, si acepto lo que dices Y de pronto, yo la veo, a mi amada ahí Y me voy, a mi chocita, salvo un arma No maté a la mano, no maté a la mano Me cuelga y me deja, no quiero seguir sufriendo Me cuelga y me deja, no quiero seguir sufriendo Me cuelga y me deja, no quiero seguir sufriendo Y de pronto, yo la veo, a mi amada Y de pronto, yo la veo, a mi amada ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!